Tiene que haber puesto vallas, sí, pero es que lo hice a lo rápido Digo vallas, puertas, 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 puertas Ahí va Y esto es para que no venga ningún bicho, ¿no? ¿o qué? Elfo Ya, ya, estaba recuperando Ah, vale Y ahora tengo todo 64 antorchas tengo Vale, bien Esta cruz que era para que no venga ningún bicho Es que me pareció leer de que si pones cruces hay bichos que no vienen Bueno, tiene que ser cruces de lava, no estoy seguro si es verdad eso, ¿eh? No sé si es una leyenda urbana o... Pero aquí faltan antorchas, sobran Sobran, sí Porque está hecho de lava todo Pero da igual Lava no hay Sí, 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 hay Ah, sí A mí no me aparece La metí yo en el lava Cuando quiera nos vamos a investigar Vale Corre, corre Uf, ¿cómo me embalo? ¿Cómo corro tanto? Si no le he dado nada Está chulo este skin porque mira, te pones la armadura y la capa se ve Se ve por fuera la capa En el techo Ah, la capa está ahí Se ve la capa Es que en el vídeo que subí el otro día, episodio 5 Me lo preguntas Oye, ¿y la capa esa cómo la haces? No me acuerdo Y es del skin Y lo que mola es que te ponen la armadura y se ve por fuera También Creo que es lo que me gusta Lo malo es que cuando llevas Algo no se te ve la mano No se ve la mano del personaje Pero bueno ¿A dónde vamos a investigar? En el agua y no Que ahí está muy profundo Vamos al bosque Venga, vamos Ah, vale, estás aquí Vamos, vámonos, vámonos Vale ¿Ves cómo no hay lava? ¿Veis que ya se pondrá? Si Se ha ido yo creo Pero sí que había Ala Ya es de noche, ¿eh? Es igual Vamos a luchar Si aparece algún bicho Le damos un abrazo Más los puedo escalar Que no ve Eso sí Aquí estuvimos ¿Veis? Aquí hicimos esto Mira, se ve guapa desde aquí la torre La parte de abajo Cuando esté todo hasta arriba Madre mía, ¿eh? Se ve guapa Parece una construcción moderna Mira la torre Elfo Se ve de aquí Guapísima ¿A que sí? Sí Es una pasada El horno Bueno, esto lo ilumino Y se ve también desde la casa Está dentro de la casa Y se ve todo iluminado Anda, ¿ya hay cosas nuevas? ¿Qué es esto? Oye, no hemos cogido Ya lo diré No hemos cogido nada De camas Mira el esqueleto Nomás verme Va corriendo a por mí Madre mía ¿Cómo por ellos? Estamos aquí al lado Yo haría camas nuevas Si puede ser Y dejarla Es que donde hemos dormido Si la tocas Y luego mueres ¿Hay camas para hacer nuevas? ¿O qué? ¿O qué? Yo tengo mucha madera Para hacer camas Ay, pues mira Precisamente he dejado Una de lana en la casa A ver si vemos para ahí Una oveja Una oveja vieja Oveja ¿Dónde está? Oveja Aquí pondré una luz Hola, mira Allá abajo Allí hay cosas nuevas Creo, ¿eh? ¿Tú qué eres? ¿Un esqueleto? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira allí Allá al fondo Se ven cosas Ahí estoy Ah, va Ya te veo Está cerca de casa Es que como Tu tag es negro En la oscuridad No se ve Ah, ¿está en negro? Anda Aquí hay un esqueleto Negro Transparente Una de dos Sí, ¿verdad? A ti te veo verde Y el otro día Te veía azul Depende Sí, depende de la gente Sí, como eres el primer jugador Ese es el primer jugador Se ve verde Me parece Y el segundo creo que es rojo O azul O tercero No me acuerdo ahora Desde aquí no veo nada Nada No es el tío Mira allí Ostras, allí ha visto Como Como si fuera de selva Y ahí está El agua se ve verde ¿Y salta al agua? Ah, se está ¿Viste el barco? A ver que no me acuerdo Sí Hicimos muchos barcos Pero ya ¿Dónde estarán? Vale Vale Uy Uff Sí Eso digo yo ¿Qué hago? ¿Qué hay? ¿Tú qué eres? Yo creo que es huya O algo así Ah, huya Sí, huya Ah, vale Pues no No sé De ahí llegaríamos con una enderpearl Esto no tengo ¿No tiene? No Coge, coge ¿Llegaríamos o qué? Pero vamos O nos moriríamos En el intento O O Caemos en el agua Una de dos En el agua En el agua En el... Ala, tío No me digas Corre Para arriba Corre Para arriba Para arriba Para arriba Lo sabía Para arriba Para arriba ¿Qué pasa? Pues he caído dentro del agua Uff Ya está Menos mal Uff Oye Cabemos dentro del agua Eh Yo caí de tu lado Ah, sí Ostras Me pega de morros Contra el árbol Venga Aquí hay enemigos Enemigos Y me está disparando Hola No, no Creeper No Oh Déjale que pete Mira Tiene un esmoto Hola ¿Qué dices? Ya ¿Me ha matado? Un Creeper Me quedo aquí Por si acaso Pero si estaba con armadura Si estaba con armadura No me digas No me digas tú Mira Ala Estaba con la armadura Y todo Y me revienta ¿Sabes? Voy a La armadura no vale nada Esta es la de hierro No vale para nada Mira Un pollo en el agua Hola También es de Maya Me he chocado con un pollo en el agua Tío Y me rompe el barco Es que he conseguido un barco Hay un barco en el suelo Creo O es un animal Me he estampado contra un pollo Y el barco se rompe ¿Tú te crees? Tus cosas están aquí Vale Si veo Veo la luz Veo la luz Es que he puesto aquí Linterna Antorcha Una linterna Si hubiera una linterna Estaría bien A mi me gustaría Que hubieran luces de colores Y linternas Para ir con ella en la mano Y no tener que ir poniendo Si Lo pasa que en la mano Si tienes que luchar Tienes que hacer el cambio corriendo Entonces dejas de ver ¿Sabes? O tendrán que haber Mientras vas explorando No pero Una linterna En el casco Opción de ponerla en el casco Clippers Vale ¿Será posible? ¿No me revienta a mí Un creeper Dentro de la cara? Y me mata Eh Hay que estar aquí Hola tío ¿Será por cosas? Lo malo es que ahora Tengo que ordenarlo todo Tira más de tierra Que yo que sé Si Que boquete ha dejado A ver Con la explosión A lo mejor me ha roto algo El creeper Ah no Tengo toda la armadura Tengo aquí todo esto Las O la espada Ah mira Tengo hasta caña De todo de bambú Flecha Madre mía Que desorden El pico Lo dejaré aquí al lado Las manzanas Las manzanas Por la mañana Enderpearl Vale A ver que encontramos Por ahí Mira Un esqueleto Ostras No veo nada Ahora Ostras Aquí está lleno De esqueletos Y arañas Ostras Perdón No No Dale Dale Creeper No Mierda Ostras No Que me dice Está matado Man rodea Entre el esqueleto Y el creeper Si Ostras No 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 me acerco Ahí que aquí Tantas cosas Me las voy a llevar todas Escucho un esqueleto Que está petando Que está lleno de creeper Esta zona Claro Porque Hay mucho árbol Por eso Un creeper Míralo Ostras Y mi arco No tengo arco No 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 me fastidie Me fastidie Ostras Y un enderman Si estamos todos He perdido el arco Compañero Me parece No tengo arco No tengo arco No tengo arco Mira Otro Otro Mira Es un esqueleto No tengo arco Tío Escal Dime Tienes mapa No Que va Si lo perdí En las primeras partidas Es por donde No Están aquí las cosas Creo Ahora mira He encontrado un hierro Ahí Pero no Para qué Ahí va Bueno Ya las cojo todas A ver Cuál es lo tuyo No será que desaparezcan ¿Sabes? No me cabe más En el inventario Corre 20 Aquí hay un creep Que está todo el rato Transportándose Teletransportándose Que diga Ya has llegado Creo que es ahí Enfrente Elfo Ya has llegado Creo que es ahí Pues no lo sé A ver Voy a enviarte Una bengala Mira Sigue el cohete ¿Ves el cohete? Sigue el cohete Una mina Elfo Tengo aquí tus cosas Te veo Te veo Elfo Mira el cohete Te veo Y no tengo No tengo un arco Para aumentar Aumentar la imagen No tengo arco Elfo Te veo Desaparecen tus cosas He cogido un montón Pero Hay otras que no puedo A ver Esto no es Agua asquerosa Ostras Otro creeper Tío Explota Fuera Lo he matado He matado Creeper Tío Menos mal Vale He conseguido Tus botas Y esto No lo puedo coger Va Ya lo he Tutas Es muy difícil De ver No puedo coger Más No puedo coger Más Si aquí ha explotado Un creeper Mis botas Mira ahí tienes Manzanas Arriba Tu casco Toma tu pico Esto Mira que la cojo yo La espalda otra vez Toma El pico También lo he cogido yo Madre mía Mira ahí tienes el pico Me alejo que me lo llevo Ahí tienes el pico Mira detrás del árbol Ahí Y aquí abajo Tienes más cosas Mira Mira ahí tienes Enderpearl Toma elfo Otra vez el casco Lo llevo yo Vale A ver Ya está Esto es El disco Estamos Tenías un disco Tú Faltan los pantalones Ahora lo he encontrado Mira aquí está Toma Pantalones ¿Qué más? Eh Falta ¿Tienes antorcha? Te la he dado ya No Toma No Ahí tienes Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Hola Toma Bueno ya ¿Tenías algún pico De piedra? No De piedra no Tenía Vale Y comida tienes también ¿No? Sí Tengo las manzanas Estas Y una Azuletita De cerdo Vale Lo que he perdido El arco Bueno Vamos a la mina Que has dicho antes ¿O qué? Ah Parece que era una mina Pero no Estaba en el otro lado Sí Ah bueno Aquí no hay nada más ¿No? Ah mira Allá al fondo Hay una Una montaña Ah no Ahí estaba Nosotros A ver si No Calla Sí Sí Ahí está La torre Lo bueno de construir La torre es eso Porque así te guías Mejor Y vamos sin mapa Y aquí tanto árbol Aquí se esconden bien los bichos Una vaca Y aquí que hay al final No hay nada Oye Estos árboles así gigantes Son una pasada Mira un caballo Chiquitito ¿Dónde estás el foo? Voy a ver si veo la mina Esa Te has ido para donde Para donde la cueva Esa Digo para la ¿Dónde está la torre? Sí Sí Vale Hostias cuánta huella hay aquí Yo quiero repasar un poquito esto Y ahora voy para allá contigo A ver qué hay Para ver lo que es Ah Una isla Una isla Solitaria Era una cuevecita Solo Ah vaya ¿Aquí qué hay? Ostras Hay arcilla Y huya Vale Hola ¿Esto qué es? Uy que me caigo Una cosa subterránea Pero no sé si habrá algún templo ahí dentro No sé si poner antorchillas Para saber la zona Saber la zona del templo Vale Así lo sabemos Muy para allá Ah mira De aquí se ve la casa Que está lejos Ostras Mira que hay aquí Tío Oye elfo Esto ¿Lo habéis puesto vosotros o no? No sé dónde estás Hay una El portal del fin Aquí delante Mira Yo no Aquí está el portal del fin Tío A ver ¿Dónde es? Y está preparado ya Ostras No Pero Para ir a esto ¿Sabes? Que está preparado Tío Pero voy a poner aquí Un antorchiqui Está preparado Chaval Lo intentas Bueno Podemos ir chetado Podemos hacer armaduras rápidamente Pero falta fuego Claro Bueno Es el mechero ¿No era? Sí Y ya está Si querés Nos vamos a coger una Armadura De esta de diamante Hay diamantes Para parar un tren Y cogemos un montón De flechas Y arcos Y todo el rollo Hay que matar a un dragón Aquí O no sé qué Eh A mí es que me da pena Matar a los dragones Si Si te fijas En el cuadrado Son ojos de dragón Sí Es una pasada A mí es que me encantan Los dragones Pero tío Pero mucho Yo dentro de arena Me tengo bien a comer Ah sí Pues entonces Entonces no la hacemos Luego si eso O la hacemos otro día Mira aquí hay ovejas Buscaba ovejas antes Y ahora sí que hay Ostras Un ender Enderman ¿Sabes el truco De los endermans Le pegas en las piernas Y así no se van ¿Se ha ido? Sí A veces va Y no sé qué Y luego se larga A mí siempre me daban Un poco de miedo Los endermans Tío No podía Luego ya se me ha quitado Ya Mira aquí he puesto Antorchas Que aquí puede haber Un templo O no lo sé Uf Cuidado que te caes No hemos cogido agua ¿Es una mina? Con la pinta que tiene Sí, ¿verdad? Madre mía Pues no sé si echarle Un ojo Y luego Y salir Entrar y salir Un momentillo Ya está A ver qué Con un ender Cuidado Hola Un lepisma Hola Me mata Uf, casi Es que se ha formado Un lepisma Ahí arriba Es un bicho de esos ¿Sabes? Pequeñajo Eso Está vivo Arriba Uy, mira Ahí adentro Hay más He leído Que a veces Pasa Que cuando Tocas una perla De ender Aparece El lepisma Ese Como se llame El bicho De ender Se llama No me acuerdo Si quieres Carbón Te doy No, si es Suyo Aquí puede haber Algún Templo O no Pero hay que cavar Mucho Oh, perdón Está arriba El bicho Y aquí es la cuestión ¿Cómo salimos ahora? Con una Con una perla ¿Y si es para allá? No creo que llegue No Pues escalando Digo Tirando piedra ¿Tienes piedra? Lo voy a probar Espera No, así te vas a matar Escucha He salido Escucho esqueletos Arriba Opa, que me caigo ¿Has salido? ¿Si? No No he mirado No he mirado Para donde le has tirado La piedra Digo, la bola Voy a matar al bicho este Se cae Se ha caído El lepismo Mira He salido He salido Pero me he hecho daños Igual Como manzana Y me curo Toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás elfo? Abajo ¿Abajo? Ah, sí, otra vez ¿Te has caído? No he caído ¿Qué me dices? Digo, ¿dónde está el elfo? Digo, si algo para arriba No lo veo Uy, he caído en el agua Cuidado Lástima de arco Ya estoy aquí Aquí Parecen unas escaleras Pero no Yepa Yepa Se ve la casa guapa, eh La idea de hacer torres Mola Porque así lo ves a lo lejos Yo voy a ir apagando ¿Vas a apagarlo ya? Uff Sí, luego me conecto No entro un ratito Voy a un creeper Oh, oh Mira, aquí está el ender El enderman Ahora está rodeado De una bruja Yo, yo, yo Yo me largo ¿La bruja? Hay una bruja ¿Dónde estás? Te he perdido a ti también Ah, ahí Mira la bruja Me envenenará Ah, no La manzana me protege todavía No me ha envenenado La leche A mí A ver si comiendo esto Que va, que va Está envenenado Uy, la espada de oro No vale nada, eh ¿Dónde está? Que no la veo Me parece que la hemos matado La espada de oro No, no, no sirve para nada Enseguida se gasta Y debería ser buena La espada de oro Cuidado Oh Sí, aquí está lleno de De creeper Aquí En el agua Tengo un Cuenco de esos Cuidado Uno detrás tuyo Elfo Cuidado Una araña Madre mía Bueno, calme Voy Vale Vamos a la casa Lo dejamos Lo dejamos aquí No, aquí Sí, vale Chao Chao Vale Pues yo me voy para la casa Y lo corto allí Va, chao Y todo Hasta luego Voy deprisa Corriendo Nada, o me he quedado callado Pero yo me voy para la casa Y allí Cortaremos el vídeo Mira el esqueleto Buah No me dejará No me dejará tranquilo Me da Me da hasta debajo del agua Vale Cuidado Cuidado que aquí está muy profundo Aquí tengo recuerdos Un poquito malos Vale Vámonos Vamos por aquí Y nada Pues aquí Lo dejaremos Está bien Para enseñar Cómo va todo Y ala Pues Ay, aquí no es Pues A dormir Pues nada Chicas y chicos Hasta el próximo vídeo Y chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.